Mira, si existen causas, si existen las causales, por supuesto que hay posibilidad no tan solo para el gobernador, para cualquier funcionario estatal y por supuesto municipal. Luego entonces nosotros, pues por supuesto que estaremos pendientes y abiertos a cualquier solicitud de ese tipo, pero insisto, de cualquier funcionario y ya en su momento sesionará esta comisión para ver si efectivamente existen las causales y están apegados a derecho para poder nosotros sancionar o aplicar cualquier juicio político en contra de quien resulte o de quien haya sido la solicitud. ¿Están negados a la comisión? No, es que no podemos negarnos, o sea, para eso es esta comisión y entonces no podemos negarnos, pero tampoco podemos afirmar cuando, insisto, no hay una revisión técnica y jurídica de los asuntos que en un momento dado se puedan escuchar o de la ciudadanía o de cualquier otra instancia.